Pero te digo que cuando uno empieza a aprender a comer, porque yo tuve la oportunidad de ir a aprender a comer, me fui a un nutricionista, Ricardo Almedo, que algún día lo voy a traer al programa para que hable, sabe mucho de nutrición, y él no me dio una dieta, me enseñó a comer, a saber elegir los alimentos, a saber combinar, y una vez que aprendés, te olvidás, te relajás y realmente te pones en estado. Y una de las cosas que recién escuchaba ella aquí, con todos estos alimentos que te fue mostrando para incorporarlo, porque son alimentos sanos, yo decía, pero no me alcanza el día para comer todo lo que debería comer para estar sana. Entonces, ¿qué hacía? Por ejemplo, todos los alimentos que recién decía Jackie, los trituro todos y cada mañana mi tostada con queso, los consumo, porque si no tendría que estar todo el día acordándome de comer cada una de esas cosas. Entonces, las trituras las como todas de una vez, y así tengo todos esos nutrientes de estos alimentos que recién mencionaba Jackie. Esta es una sugerencia mía, así como también a la mañana desayuno una manzana verde y cumplo con mi cuota de fruta en el día. Y así voy sumando cada uno los alimentos. Así que vale la pena, yo les voy a ir acercando estos tips. Cada uno tiene que ir tomando lo que realmente le es útil y le gusta, porque muchas veces podemos sugerir algo y no lo va a hacer, porque realmente no le interesa. Pero a veces probarlo no cuesta nada y después ve si le sirve o no a su dieta. ¡Vamos!